Música 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 Mírenle adiós, que el mundo te lo pide, que en una vez se terminó. Mírenle adiós, que el mundo te lo pide, que en una vez se terminó. Mírenlo, mírenlo, y llené mi sal, que el señor. Mírenlo, mírenlo, no te cancionas. Mírenlo, mírenlo, deseando unión, no me cambies. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Si quieres conseguir novio, tan solo que sea que paso a paso, lo que diga es tan por bonita. Hay que ponerle ese mensollo de cabeza, sin olvidar que hay que prenderle una melita. Y si no me quieres, no quiero llegar a la empresa, le pregunto a la suerte. Mírenlo, 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 y llené mi sal, que el señor. Mírenlo, 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 no te cancionas. Mírenlo, 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 deseando un hijo con la vez. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Mírenlo, 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 mírenlo. Mírenlo, 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 mírenlo. Mírenlo, 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 mírenlo. Mírenlo, 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 mírenlo. Mírenlo, 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 mírenlo. Mírenlo, 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 mírenlo. Mírenlo, 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 mírenlo. Mírenlo, 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 mírenlo. Mírenlo, 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 mírenlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Vamos! ¡Somos Contexto! ¡Un saludo del día! ¡Un saludo de amigos!